Estimados profesores, estimados estudiantes, buenos días a todas y a todos. Es un placer compartir hoy con ustedes este momento que determinará la novela galardonada con el premio Goncourt, la elección de España de la presente edición. El premio Goncourt tiene en la temporada típicamente francesa de los premios literarios de otoño un lugar especial. Es el más prestigioso, el más esperado, el más famoso. Este premio literario levanta verdaderas pasiones. Cada selección es vivida por el mundo de la literatura francesa con frenética expectación. Y hoy también. La Academia Goncourt tiene sus ritos, sus costumbres y sus propias reglas. La obra debe haber sido publicada en francés por una editorial francófona. Debe ser una obra en ficción y solo puede concederse una vez. Solo Romain Garry, bajo un seudónimo, logró romper la regla desatando un escándalo. En 1998, el Instituto Francés de Cracoví decidió lanzar el premio Goncourt, la elección de Polonia. Una iniciativa que se desarrolló posteriormente en todo el mundo. Actualmente, en más de 36 países, cada año se hace una elección de un premio Goncourt con la ayuda de un jurado extranjero. España se unió al proyecto en 2017. Desde entonces, hemos tenido la suerte de contar con grandes escritores españoles como presidentes del jurado. Arturo Pérez Feverte, Antonio Muñez Molina, Carmen Posadas, Javier Cercas, Milena Busquets y este año, Javier Moro, a quien quiero dar las gracias personalmente por su trabajo, por su dedicación y por su presencia. Gracias. Gracias. Quiero... A vuestra presencia. También hemos tenido la suerte de contar con la exigente pasión de estudiantes y profesores de las facultades de lengua y literatura de grandes universidades españolas. Este año han participado la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de Valencia, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Valladolid y, por primera vez, la Universidad de La Laguna de las Islas Canarias. Muchas gracias a todas y a todos por su implicación y labor, por los estudiantes que están aquí hoy y a todos los compañeros que no están. Quiero solo decir que todos los estudiantes trabajaron en francés y, creo que puedo decir, tuvieron análisis de altísimo nivel. Entonces, en la reunión a todos y a todas. La selección de este año es cautivadora. El jurado tuvo que elegir entre una exploración de las casualidades que determinan nuestros destinos con Vivre Vite, de Brigitte Giraud, ganadora del Boncourt 2022, y la poética voz del más allá de una mujer herida en Un som humain, de Mackenzie Orsel, entre una encuesta histórica con las presque sœurs de Chloe Corman y una novela política actual e inquietante con El maje del Kremlin de Giuliano de Ampoli. Por fin, tenemos el placer de informarles que la Academia Goncourt, en relación con la Fundación del Crédit Mutuel, propone a los estudiantes españoles que han participado al Goncourt Español un concurso para descubrir los entretenidos de la Academia. Él, o el ganador o la ganadora de la mejor crítica literaria, será invitado a París el 7 de noviembre para descubrir la programación del Pleno Goncourt 2023. No voy a extenderme más. Doy la palabra ahora a Javier Moro, presidente de nuestro jurado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Muchas gracias a los miembros de la Academia Goncourt que han venido a apoyarnos en esta elección nueva. Gracias a los estudiantes tan brillantes que nos han realmente dejado más que sorprendidos. Gracias a todos, gracias a todos y sobre todo gracias por permitirme el honor de presidir el jurado este año en este preciso lugar. Porque yo soy producto de esta casa, pero no de esta casa en sentido figurado, de esta casa en sentido literal. Aquí he pasado 14 años de mi vida porque soy antiguo alumno del Víceo Francés de Madrid y aquí es donde veníamos a clase, aquí está la Corte de Filles y la Corte de Garzón de aquel lado. Y esto para mí ha sido mi vida. Mi vida y lo que soy ahora también es producto de haber estado aquí tanto tiempo. Tanto que cuando me pidieron un texto para el 125 aniversario del Víceo Francés, el texto que escribí, solo os voy a decir el título, era Si se teta refer, si hubiera la posibilidad de volver a nacer, esto que en India sabemos que es una creencia muy extendida, yo querría ya pedir mi plaza en el Víceo Francés para la próxima vida. Porque me lo he pasado muy bien y estoy muy agradecido a esos profesores formidables que no eran nada simpáticos ni eran nada amigos. Porque yo supe que valía para las letras cuando mi profesor de matemáticas me miró un día a los ojos en clase y me dice Moreau, je vois dans vos yeux le reflet de verpa turage. Y yo me visitaba las matemáticas, me aburría de una manera espantosa y entonces ahí supe que eso no iba a ser para mí, que yo tendría que elegir una carrera más literaria. Bueno, el premio Concours, ya lo saben ustedes, es el gran premio de las letras francesas y también lo que quisiera hacer hincapié este año es que no escriben en francés solo los franceses. El premio Concours es el premio también de la literatura en francés, de la francofonía. Ahora que en la actualidad estamos viendo el Congreso de la Lengua en Cádiz, que es un congreso que ensalza lo que es la lengua española en el mundo, no hay que olvidar que también está la francofonía que es mucho más grande que el propio territorio francés. Abarca un territorio mucho mayor. Y este año ha habido un representante absolutamente brillante de esa francofonía como es Mackenzie Horsell, un autor de Haití, que ha venido de alguna manera a engrandar, digamos, ese panorama de la literatura en francés hoy en día. La literatura sirve para vivir mejor, eso lo dice siempre Vargas Llosa, también sirve sobre todo para conocer al otro y conocerse a sí mismo. Y estas novelas que nos han presentado entran perfectamente en esta descripción. Yo recuerdo aquí en estas clases, en este edificio, la emoción tan grande cuando a los 15 años leía a Émile Zola por primera vez. Y yo creo que desde entonces mi historia de amor con la literatura francesa nunca ha decaído. Por eso, repito, mi agradecimiento de haber podido estar hoy en un acto tan pertinente. Y ahora voy a dar la palabra a nuestra brillantísima portavoz de los estudiantes. ¿Ah, qué salió? Ah, me voy a que parte para los estudiantes. Ah, me voy a que parte para los estudiantes. Ah, me voy a que, por favor, me disculpen. Excusez-me. Paso la palabra a Paul Constant, que es el representante de la cadena del concorso. Chers amis, je voudrais dire vos noms à chacun, mais je prendrai le temps de parole de tout ce moment. Donc, je vous appelle, chers amis, et ce n'est pas simplement une façon de déluder les rencontres avec les personnes, c'est une façon de vous englober dans l'incroyable reconnaissance que j'ai de ce moment partagée avec vous. Contrairement aux apparences, l'académie de concours n'est pas composée que de femmes. Nous sommes la minorité, extrêmement agissante, mais nous ne savons les coudes parce que nous sommes une minorité. Nous sommes exceptionnellement trois. Longtemps, il n'y en a eu qu'une et on a de grandes difficultés à passer à quatre. Pour passer à quatre, il faudrait qu'il y en ait une qui sorte. Donc, ce n'est pas du tout une aventure féministe que le prix Goncourt. Mais le prix Goncourt a du génie. Et je pense que le prix Goncourt a su s'adapter génération après génération, génération littéraire après génération littéraire, s'adapter au bonde moderne. C'est-à-dire adapter le discours de deux vieux garçons, frères plus ou moins amoureux l'un de l'autre et qui avaient inventé la littérature naturaliste et faire passer ce testament comme ça, d'année en année vers 2002, nuit 22. Et dans le génie de ce prix Goncourt, eh bien, moi, je pense que la meilleure idée, ça a été la Pologne qui l'a eue en créant le prix Goncourt de l'étranger. Longtemps, la Pologne a été seule et puis les responsables des instituts français dans le monde se sont donnés les uns les autres la parole pour s'impliquer dans les choix Goncourt. Sans les instituts français à l'étranger, ce prix n'existerait pas. On est passé de 1, je crois que nous sommes à 36. C'est notre quotidien actuellement par Zoom et par présentiel comme on dit vivuellement. Nous accompagnons ces prix parce que nous les aimons et que chacun est extraordinairement différent parce qu'au fond c'est l'adaptation de ce que la littérature française n'a pas de meilleur d'ailleurs. On ne peut pas dire qu'on vous propose les meilleurs livres. Les meilleurs livres ils existent peut-être en dehors de nous ils existent sûrement en dehors de nous mais c'est l'esprit des peuples différents qui interprètent nos choix et ils interprètent à travers ce véhicule incroyable qui est une langue il se trouve c'est la langue française et vous savez moi qui ai si peu vécu en France et dont l'inspiration de mes livres est si peu française je me présente je me présente toujours comme un écrivain étranger qui a comme pays sa langue c'est pour ça que travaillant beaucoup ma langue surtout à l'écrit et comme vous le voyez pas à l'oral travaillant beaucoup ma langue je n'en parle qu'une seule je suis désolée pour toutes les autres langues mais j'y travaille j'y travaille j'y travaille j'accompagnais le choix du Niger il y a 4 jours j'ai accompagné le choix du Goncourt de l'Orient 12 pays 12 pays et 30 et quelques universités incroyables et puis comme je le disais on est en train d'accueillir des Goncourt mais j'allais dire 3-4 par an ma spécialité c'est le Goncourt africain alors vous êtes le pays le plus près entre la France et l'Afrique donc je vous porte dans mon coeur je vous porte dans mon coeur aussi pour les études espagnoles que j'ai fait il y a très très longtemps et donc il me reste que une sorte d'ébouissement pour certains tableaux et des ébouissements pour la prononciation particulière de certaines lettres et comme j'ai du plaisir à dire ravière beaucoup vu ma grand-mère m'appelait raviée ah là vous ne pouvez pas savoir comme je prononce votre nom comme je me suis préparée ce matin donc cette rencontre de ce matin était particulièrement églouissante parce que merci les professeurs merci je suis une parmi vous merci d'avoir préparé de telle façon vos étudiants les préparer d'une façon à ce qu'ils vous j'allais dire ils dépassent votre enseignement parce qu'en plus de leur avoir appris tant de choses vous leur avez appris à se séparer de vous et à se séparer de ce que vous leur avez appris on n'était pas avec des étudiants ce matin on était avec de grands lecteurs on était avec de grandes critiques de grands critiques on était avec des étudiants je reste à l'ancienne façon de parler c'est des étudiants et je ne l'ajoute pas lourdement et étudiante vous avez remarqué c'est c'était un niveau absolument merveilleux et un niveau d'engagement et ce que j'ai vécu aujourd'hui avec Camille Laurence ce que j'ai vécu c'est un peu ce qu'on a vécu au bon cours il n'y a pas si longtemps c'est à dire des personnalités qui s'engagent dans les livres et il faut le remarquer chaque personnalité s'est engagée dans des livres différents tous les livres ont été analysés tous les livres ont été présentés comme gagnants du bon cours espagnol tous et puis comme au bon cours n'ayez pas peur cher ami je ne veux pas le jeu comme au bon cours il a fallu faire un choix les choix c'est extraordinairement difficile moi je suis pour les ex-echo mais il paraît que non parce que la librairie n'est pas d'ex-echo il paraît que voilà ex-echo ça aurait été trop dur je ne l'ai pas proposé cette fois-ci tellement mon proposition d'ex-echo a été refusée par tous y compris nos en cours donc il faut faire un choix je vois des visages extrêmement astristés j'en vois d'autres qui ont des sourires extrêmement brillants et bien qu'est-ce que vous voulez c'est ça c'est une aventure littéraire et cette aventure nous attrape le coeur et nous vivons parce que la littérature c'est notre vie merci applaudissements 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 de la université de Granada et les représentants de la université nous avons estado debatiendo sur le livre qui est le gagnateur du prix concours 2022 le choix de l'Espagne on va parler resumément sur les quatre livres seleccionés et je dirai au final quel est le gagnateur le premier est l'excusseur de Flore de Gormann le titre de ce livre est la seconde guerre mondiale il faut destacar le travail de l'autor de sa l'activation sur la seconde guerre mondiale il y a qui nous raconte une histoire il y a qui nous a pesar de être un tema traté par adultes il y a qui nous la victime de joven de gente de 7 años que ha sufrido daños en esta segunda guerra mondiale el segundo libro seleccionado es Libre Vite de Brigitte Dubu uno de los segundo más gustado de nuestro debate habla sobre el duelo de una persona ya que es una historia de amor donde intenta no olvidar su marido al pasar 20 años de su muerte el tercer libro seleccionado es Insommiment de Makenci Orsel que es un relato de la Francia contemporánea tiene un análisis muy crítico y un cuidado estilístico y estilístico muy elevado tiene mucho placer por su lengua paloma francesa y sin más de moda os voy a decir cuál ha sido el elegido para ser ganador de esta selección que es Le manger du creme un libro premonitorio ya que se escribió antes de la guerra de Cristian que está viendo en ese momento es de actual interés y también tiene como compagina la geopolítica y la filosofía de la actualidad además de ser un estudio del poder muchas gracias y ahora voy a llamar la editora de la de Sex Baral que ha comprado hola buenos días gracias bueno agradecer por supuesto al Instituto TASC que haya organizado un año más el premio Goncourt la elección de España una iniciativa maravillosa que nos encanta compartir con vosotros hoy y por supuesto transmitiros el agradecimiento del autor de Giuliano de Empoli por este reconocimiento publicamos precisamente el mago del Kremlin que es así como se llama en castellano mañana 29 de marzo y he de decir que desde el principio todo lo que ha rodeado este libro y a su publicación ha sido apasionante ya desde el primer momento en que descubrimos el manuscrito lo leímos y decidimos que queríamos publicarlo es una novela como has explicado muy bien muy esclarecedora sobre la actualidad política pero quizás lo que nos interesó especialmente era el estudio antropológico que hacía del poder y un poco el modo en el que nos mete verdaderamente mete al lector en las mentes despiadadas de aquellos que al fin y al cabo deciden el destino de millones de personas adentrarnos un poco en ese lugar en el que bueno nos guste o no a menudo gobierna la irracionalidad y el poder y la violencia perdón lo hace además creo con un estilo y con un ritmo arrolladores y con un personaje que para nosotros fue un hallazgo este personaje único de este asesor presidencial convertido en todo un maquiavelo moderno destacar también la gran erudición de Da Empoli del autor yo creo que dota verdaderamente a la novela de una gran fuerza histórica y literaria y bueno no quiero extenderme mucho más estoy súper agradecida de vuestra invitación y nada estamos deseando compartir ya con los lectores españoles este como hemos denominado este viaje al corazón oscuro del poder ruso y poder compartirlo ahora obviamente con los lectores en castellano muchas gracias 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 merci beaucoup Gracias por ver el video.